¡Es tiempo de la animación Wiggly! Cada noche bajo el mar Tiene la banda musical De animales dirigida por Henry Morusco toca la batería Leones marinos cantan Anguila, ¿por qué no tocas tu guitarra? Aplauda el ritmo con Henry Baila, grita y ríe Pues su banda submarina va a tocar Todos griten ya Cuando la banda empieza a tocar Ahora por fin es toque la tarjeta Atrae su la multitud Caballito de mar a tocar el chico La tortuga es el tambor Van a tocar Van a tocar Alistámonos todo el mundo ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, caballitos de mar ¡Muy bien caballitos de mar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien hecho, hermosa guitarra india, hermosa, sí, pasando muy bien. Todos griten ya, cuando la banda empieza, la banda empieza, la banda empieza a tocar. ¡Gracias banda, gracias!